Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que con nosotros nos salva a los espacios, amén, 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 amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bueno, hoy nos estamos aproximando al núcleo, o eso deseamos, al núcleo, al centro, de la enseñanza teológica de San Pablo. Porque eso que él predicaba, eso fue lo que hizo de él un apóstol, y eso fue lo que hizo de él sacerdote del Evangelio. Esto que estamos recordando es precisamente lo que él ofrecía a las comunidades. Quiero invitarlos a que tomen nota de este pequeño texto. Es de Romanos, obviamente, del capítulo 4, versículo 19, hasta el capítulo 5, versículo 11. Versículo 11. Entonces, de Romanos, del 4, 19 al 5, 11. Entendamos un poco qué es lo que está en juego aquí. El gran tema de discusión era la justificación. La justificación es cómo podemos llegar a reconciliarnos con Dios, a estar bien con Dios, y a experimentar la vida de Dios. Ese es el problema de la justificación. Justificarse es llegar a ser justo, y ser justo significa que estoy con el Señor, que me ajusto a Él, que estamos bien con Dios. Hay una idea muy, así, muy sencilla, que le ayuda a no entender lo que significa esto, y es cuando se daña una relación con una persona. A veces uno tiene un buen amigo, pero sucede una cosa bien horrible, y uno siente, no, se dañó la amistad. Tiene que ser algo grave, claro, no cualquier tontería. Pero hay veces que uno siente, no, se dañó la amistad, porque la persona traicionó, porque la persona trató de robarlo a uno, porque la persona resultó diciendo cosas que no eran, o secretos que no tenía por qué estar difundiendo, y uno siente, se dañó, se dañó la relación. Esa sensación de se dañó la relación, de que hay una ruptura, esa sensación, esa es la sensación de la necesidad de justificación. Si, por ejemplo, usted me prestó un dinero, y yo traté de estafarlo a usted, o de que se le olvidara, usted se siente con toda razón ofendido, pero yo no quiero perder la amistad con usted, entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguramente, además de devolver el dinero, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿cómo podemos recuperar la relación? Esa es otra manera de hablar de la justificación. Hablar de la justificación es como recuperar la relación con Dios. ¿Qué hago yo para que Dios no sea un extraño para mí? Y este es un drama que viven muchas personas, mucha gente siente que por sus pecados que ha cometido, que por la mala vida que ha llevado, sienten que Dios es como ajeno a ellos, y que Dios no tiene nada que ver con ellos, no porque ellos no busquen a Dios, no porque no anhelen un encuentro con Dios, sino porque no hay nada que hacer. Yo he vivido muy mal. Ese es el problema que experimentaban los judíos. Ellos llevaban siglos viviendo en esa condición que consideraban que era una maldición, que ellos eran unos malditos, que estaban como realmente malditos. Y entonces ahí viene el tema de la justificación. Pero el mundo de ellos era el mundo de la ley de Moisés, y por eso tenemos que abordar el problema de la ley. Y obviamente San Pablo lo toma en esta carta a los romanos. Este no era un tema simplemente intelectual. Yo sé que la manera de exponer de uno, como varios me han dicho, pues sí, parece pura clase de teología, pero hay que tener en cuenta que para Pablo estos eran temas reales, tan reales como los azotes que le dieron. O sea, esos azotes no eran ideas, esos azotes le reventaron la espalda, le sacaron sangre. O sea que la teología de él, la enseñanza teológica de él fue una enseñanza que le costó sangre. Esta es teología escrita con sangre. Y es teología que fue llevada hasta el extremo, pues incluso de la muerte. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo aborda él el tema de la ley? Mire que el problema de la ley es más complejo de lo que uno usualmente piensa. De la ley de Moisés estamos hablando, claro. ¿Por qué es problema? Mire por estas dos o tres razones. Primera razón. El problema de la ley es complejo porque se suponía que la ley era algo para siempre. Si usted mira, por ejemplo, en Éxodo, en Levítico o en Deuteronomio, usted se encuentra que hay una serie de preceptos que dicen esto es para siempre. La circuncisión es para siempre. La Pascua es para siempre. Y obviamente cuando llega Pablo, y Pablo dice que la salvación es para los gentiles, entonces había algunos que decían, un momento, pues si los gentiles, o sea, si los no judíos, si los gentiles van a entrar también en el camino de la alianza, pues ellos también tienen que circuncidarse. Esa es la pelea fundamental que está en la carta a los gálatas. No se nos olvide que estas dos cartas son hermanas. Gálatas y romanos son cartas hermanas. Entonces, muchos, quizás incluso hasta de buena fe, decían, sí, Pablo tiene razón. La nueva alianza se realiza con Cristo. La resurrección es lo definitivo. Pero, la ley es la ley. Y Dios mandó que la ley era para siempre. Por consiguiente, si ellos van a ser salvados, ellos tienen que practicar la ley. O sea, que tienen que circuncidarse y tienen que cumplir con la ley de Moisés porque la ley fue mandada para siempre. Ahí tiene usted un problema. ¿Qué va a pasar con esa ley? Quiere decir que los que recibimos la fe en Cristo, nosotros que recibimos la fe en Cristo, tendríamos que aceptar la ley de Moisés dado que la ley fue promulgada para siempre. Esa es una gran pregunta. Segunda pregunta con respecto al tema de la ley. Hay una cantidad de textos sapienciales, especialmente en los salmos, donde se hace un gran elogio de la ley y donde no aparece que la ley tenga un límite. Por ejemplo, ese bellísimo salmo, por allá como el 18, es que dice, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es justo e instruye al ignorante. Más dulces que la miel. Hay tantos elogios, hay unos tres o cuatro salmos que hacen unos elogios grandísimos sobre la ley, como que es la máxima dulzura, como que es la máxima verdad, como que es el vínculo mismo de alianza con el pueblo. O sea, atacar la ley es como atacar el vínculo. Usted nos está desconectando de Dios. Si usted quita la ley, usted nos está desconectando de Dios. Gravísimo. La ley es importantísima. Siempre estamos hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés es importantísima. Es nuestro vínculo. Usted lo está quitando. No se le olvide que los fariseos y otros adversarios de Cristo, cuando querían derribar el ministerio del Señor y querían atacarlo a Él, precisamente lo que hacían era espiarlo a ver cómo desobedecía a Él la ley. O sea que se ve que la ley era fundamental, porque la ley es el vínculo. Si usted ataca la ley, usted está atacando el vínculo. Usted nos está desconectando de Dios. Usted no puede venir de Dios. Usted no puede venir de Dios porque usted nos está desconectando de Dios. Usted es un demonio. Usted es un endemoniado. Usted viene aquí a perturbarlo todo. Por favor, agarren a este Señor y denle los 39 azotes. Ese era lo que le pasaba a Pablo. El otro problema que tenemos con la ley es que la ley también tenía un contenido de sabiduría. Usted mira, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, capítulos 7, 8 y 9 especialmente, usted se encuentra con que la sabiduría de la cual se hacen grandes elogios, dame la sabiduría, asistente de tu trono, para que venga yo a saber lo que te es grato. Todo eso bellísimo que se dice la sabiduría. Y luego dice, esta sabiduría es la ley. Entonces, usted quiere quitarnos la ley, usted quiere quitarnos la sabiduría y recordemos que en la Biblia la sabiduría significa saber vivir. Ante todo, la sabiduría no es simplemente un conocimiento teórico, es el saber vivir. Usted nos quiere quitar la sabiduría. ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¿Cómo nos va a quitar la sabiduría? ¿Cómo nos va a quitar la sabiduría si la sabiduría es el saber vivir? Entonces, tenemos tres problemas gravísimos con respecto a la ley de Moisés. Primero, que se suponía que la ley era eterna. Segundo, la ley es el vínculo que nos une con Dios. Y tercero, la ley es la ruta para moverse en esta tierra. Es la manera de saber vivir. Atacar la ley significa que usted está yendo en contra de Dios porque él dijo que su ley era eterna. Quiere decir que usted está rompiendo nuestro vínculo con Dios y quiere decir que usted nos quiere dejar perdidos en esta tierra porque la ley es nuestra ruta para poder movernos. Curiosamente, ya les dije que mi experiencia con judíos, judíos, judíos es mínima, pero curiosamente, en mi conversación con ese judío, él me decía abiertamente, me decía, yo no soy practicante, yo no soy practicante. Entonces, le pregunté, ¿qué quiere decir que no es practicante? Decía, yo no practico la ley de Moisés. Los ortodoxos, los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, especialmente los que viven en Jerusalén, que tienen su barrio propio, tal vez algunos de ustedes han ido a Tierra Santa, ustedes saben que en Jerusalén hay un sector que es el de los judíos ortodoxos y ultraortodoxos y ellos tienen una cantidad de cosas, por ejemplo, ellos utilizan unos celulares especiales en los que no se puede navegar en internet y tienen otro tipo de cosas y ellos no trabajan, ellos se dedican únicamente a estudiar la Torah y tener hijos. Y no estoy exagerando, cada una de esas familias tiene siete, ocho, diez hijos y lo único que hacen los hijos varones es estudiar la Torah y aprender a engendrar más hijos. Y lo único que hacen las niñas, de ellos, es prepararse para ser mamás y tener muchos hijos, porque ellos quieren recuperar para la alianza de Dios, quieren recuperar el pueblo judío. La perspectiva de los judíos ortodoxos es que la mayor parte de la gente que vive en el Estado de Israel está viviendo en impureza y en desobediencia a Dios y que por consiguiente hay que obedecer la ley. Bueno, pero la gran mayoría de los judíos, tanto de los que viven en el Estado de Israel hoy, como de los que viven en muchas otras partes, ellos no practican la ley. Porque, claro, yo no me perdí la oportunidad de preguntarle, por ejemplo, si él comía salchichas. Entonces yo le dije, bueno, pero usted come salchichas, que tengan cerdo, usted toma cerveza. Y entonces él decía, sí, yo no soy practicante. Yo soy judío, pero yo no soy practicante. Bueno, es curioso, porque la gran pelea, una de las grandes peleas con Pablo era el tema de la ley. Y los judíos actuales, pues, siguen marginándose y detestando a Pablo o marginando a Pablo y detestándolo, pero la ley no les importa tanto. Entonces, el problema de la ley era un problema bien gordo. El problema de la ley era un problema bien gordo por las tres razones que hemos dicho. Se supone que la ley es eterna, la ley es el vínculo y la ley es nuestra ruta en esta vida. ¿Usted quiere eliminar la ley? Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Y qué quiere que seamos? Nos vamos a nuestro texto, recuerde que estamos en Romanos 4, 19 hasta 5, 11. ¿5 qué era? 5, 11, ¿no? Es que me parece que esa es la parte nuclear donde él trata exactamente este tema de la ley que luego se va a abrir al tema del espíritu. ¿Qué es lo que va a ser el espíritu santo? ¿Y qué significa vivir en el espíritu? Que él lo va a explicar especialmente en el capítulo octavo de la misma carta a los romanos. Ahora bien, nos lee él, sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ahí empieza es un lenguaje un poco así como no es tan directo como uno quisiera pero las ideas están claras. El pensamiento de San Pablo es que la ley es buena, que la ley es importante, que la ley tenía un papel y que ese papel ya lo cumplió. Esa es la famosa idea de la ley como pedagogo que nos va llevando hacia Cristo. En Cristo está la plenitud, en Cristo y en la vida en Cristo y nosotros podemos llevar una vida en Cristo con la gracia del Espíritu. Ese es el esquema general para que no nos perdamos. Entonces, para Pablo no es que la ley no es que la ley fuera mala, no, sino que la ley cumplía una función y esa función que cumplía la ley era conducirnos, mantenernos en la esperanza, reformar nuestras costumbres, denunciar nuestros pecados y llevarnos hacia Cristo. Una vez que llegamos a Cristo recibimos la justificación y empieza una etapa nueva para nosotros que es vivir en Cristo. ¿Y cómo vivimos en Cristo? Vivimos en Cristo porque recibimos un auxilio de Dios que ese es el Espíritu. Porque sin el Espíritu vivir en Cristo sería todavía menos posible de lo que era vivir con justicia en el régimen de la ley. Sin el Espíritu nosotros tendríamos que cumplir exigencias mayores con fuerzas iguales y si nuestras fuerzas no nos daban para vivir según la ley de Moisés mucho menos nos van a llevar nos van a permitir vivir según lo que quiere Cristo. Así que ese es el esquema por favor para que lo tengamos claro la ley nos daba una cosa que se llama conocimiento del pecado la ley ilumina ilumina la conciencia moral la ley nos ayuda a descubrir lo que es bueno y lo que es malo y de esa manera la ley nos va conduciendo hacia Cristo. Una vez que llegamos a Cristo ya vivimos en Cristo no por nuestras fuerzas sino por la habitación por la acción del Espíritu y con la acción del Espíritu podemos vivir en Cristo y así cumplimos lo que quería la ley esa es ese es el esquema de San Pablo le damos otro poco y luego vemos qué pasa con las objeciones que pusimos antes ahora sigue diciendo estamos en el versículo 21 del capítulo cuarto ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas hay Dios qué significa esa frase bueno como ya hemos explicado lo de la justicia la justicia de Dios ha sido manifestada qué quiere decir eso quiere decir que la manera de vivir según Dios la manera de coincidir con la voluntad de Dios la manera de romper esa situación triste que nos denunció Isaías cuál situación Isaías dijo o mejor dicho Dios a través de Isaías dijo mis caminos no son sus caminos mis planes no son sus planes como dista el cielo sobre la tierra distan mis caminos de sus caminos y mis planes de los de ustedes entonces había una distancia una distancia esa distancia es la del problema de la justificación la justificación es que se acabe esa distancia la justificación es que podamos coincidir la justificación es que yo pueda desear lo que Dios desea la justificación es que yo pueda hacer lo que a Dios le agrada la justificación es que yo pueda vivir en paz con Dios y viva feliz en paz con Dios que no tenga que estarme aguantando reprimiendo forzándome llevando una vida de amargura y como diría Freud de neurosis que no tenga yo que vivir una vida de neurosis forzándome porque este es el deber por el deber como enseñaba Kant entonces la justificación esa es otra manera de ver la justificación es que se acaba esa distancia Isaías dijo Dios dijo a través de Isaías mis caminos no son como los caminos de ustedes mis planes no son como los planes de ustedes hay una distancia bárbara como dista el cielo sobre la tierra Dios está lejos yo estoy lejos de Dios que hacemos para que se acabe esta distancia ese es el problema de la justificación entonces como se resuelve eso la justicia de Dios se ha manifestado ahora sabemos como se puede llegar a acortar esa distancia y esa distancia se va a cortar dice aquí él en una frase audaz impresionante dice la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas a que se refería él con eso usted se acuerda los pasajes bíblicos que les mencioné antes Génesis 12 por ejemplo o Jeremías 31 o Ezequiel 36 o Joel 4 a través de esos pasajes y otros más de Sofonías de Zacarías se ve que Dios quiere acortar esa distancia entonces la justicia de Dios se ha manifestado es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es la fe en Jesucristo es decir en Jesucristo Dios nos ha dado manera de que esa distancia se acorte porque esa distancia no la acortamos nosotros tratando de escalar esa distancia la acortó Dios queriendo descender que imagen tan hermosa es la imagen que él tiene en Filipenses el Cristo que desciende a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios dice la traducción litúrgica el texto griego traducido un poco más literalmente significa no se aferró a su naturaleza igual a Dios no se aferró a ser igual a Dios no tuvo por codicia ser igual a Dios sino que descendió entonces la distancia esa distancia se venció como se venció esa distancia no como proponían los fariseos él mismo fue fariseo no como proponían los fariseos el fariseo que proponía está bien alto está bien alto Dios pero bueno vamos a empezar el ascenso y el ascenso es cumplir cada detalle cada coma cada iota de la ley hay que cumplirlo todo vamos a cumplirlo todo y tiene que ser el pueblo entero que se convierta porque Dios hizo alianza con todo el pueblo que todos cumplamos toda la ley a ver vamos a empezar a escalar vamos a eso se parece un poquito a él vamos a empezar a escalar a subir vamos a subir vamos a subir y resulta que Cristo mismo les denunció la hipocresía porque ellos eran durísimos en juzgar de los demás pero ellos mismos tenían una cantidad de trampas de lenguaje y una cantidad de hipocresía en sus vidas entonces la propuesta del fariseo es vamos a trepar pero y verá pero y verá pero tantico y verá vamos a subir vamos a trepar y entonces dice Pablo no es que la distancia no se acaba porque nosotros trepemos la distancia se acaba porque él bajó que cosa tan linda él bajó él descendió fue su amor fue su compasión su misericordia incomparable la que lo hizo bajar y ese descenso ese bajar eso es lo que se llama el abajamiento la quenosis el abajamiento él bajó la distancia se acabó y fíjense que eso también estaba en los profetas yo me imagino yo a veces me pongo a pensar así en San Pablo y digo cómo sería ese corazón de este hombre incendiado de amor y cómo sería esa cabecita de este hombre ¿no? conectando todo conectando textos y más textos y sintiendo la luz de Dios ¿no? por ejemplo lo que dice Isaías 64 que leemos siempre en Adviento ojalá rasgaras el cielo y bajaras ¿usted se imagina el día que Pablo se acuerda de Isaías 64 y dice claro es que se lo estábamos pidiendo le estábamos pidiendo a Dios que rasgara el cielo y bajara y él rasgó el cielo y bajó y bajó en la persona de nuestro Señor Jesucristo él bajó eso es lo que rompe la distancia la distancia se acabó ahora no hay distancia no porque nosotros estuviéramos subiendo porque no alcanzábamos y lo que hacían los fariseos era decirse mentiritas jugaban con el lenguaje yo solo les voy a recordar uno de los juegos de lenguaje de los fariseos que lo denuncia el mismo Cristo resulta que los fariseos querían que llegara la bendición la prosperidad de Dios porque a ellos les encantaba el dinero les gustaba muchísimo la platica ellos veían en la platica la buena prosperidad hay que tener buena buena plata es decir el dinero no da la felicidad pero calma los nervios así que necesitamos necesitamos platica necesitamos platica decían los fariseos les encantaba la plata entonces pero hay un mandato que dice que hay que honrar a padre y madre y que hay que cuidar a los papás y todo eso entonces mire como ellos jugaban con el lenguaje entonces ellos decían pues si claro uno tiene que cuidar al papá y a la mamá pero es que hay otro mandato que dice que uno puede consagrar sus bienes como ofrenda voluntaria a Dios eso tenía un nombre técnico se llama Corban Corban es una palabra tomada directamente del hebreo que significa ofrenda voluntaria para el servicio de Dios entonces si yo por ejemplo tengo este atril y yo lo declaro Corban ya ese atril no se puede comprar ya no se puede vender porque ya es de Dios pero resulta que ellos lo que hacían era que declaraban todos sus bienes Corban pero no los llevaban al templo sino que decían no eso se va a entregar después ya es Corban pero lo voy a entregar después como quien dice yo tengo el uso y usufructo de los bienes si si de como no se juega con la ley no yo tengo el uso y usufructo de mis bienes entonces yo no puedo ayudar a mi papá yo no puedo ayudar a mi papá y el pobre viejo allá muriéndose en medio de sus enfermedades pasando hambre y necesidad y entonces no yo no puedo ayudar a mi papá porque todo lo que yo tenía lo declaré Corban entonces como ya es Corban ya no se puede dar nada pero yo pues mientras tanto lo estoy administrando estoy administrando y lo estoy disfrutando entonces los fariseos estaban llenos de ese tipo de jueguitos ¿no? de jueguitos que no se puede jurar no se puede jurar por el altar pero si se puede jurar por la ofrenda y ese tipo de juegos de palabras y Cristo les denuncia eso pero detrás de todos esos juegos de palabras y detrás de toda esa hipocresía que había el fracaso del proyecto fariseo que en el fondo era el fracaso del proyecto judío y el fracaso del proyecto judío era vamos a ascender y Pablo lo que descubrió es no nosotros no vamos a ascender nadie puede ascender nadie puede llegar nadie él fue el que descendió él fue el que vino a nosotros y esa es la justicia entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recibir al que vino y recibir al que vino significa creer y eso significa la fe y la fe significa acoger al enviado de Dios al unigénito del Padre no dice aquí la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen y ahora saca otra conclusión repito como sería esa cabecita Dios mío de San Pablo saca otra conclusión si la fe es la que me abre a la reconciliación con Dios y a la amistad con Dios cuál es la diferencia que va a haber entre judío y no judío al judío que le toca abrir su corazón por la fe y recibir al unigénito del Padre y al no judío que le toca abrir su corazón por la fe y recibir al unigénito del Padre conclusión en eso no hay diferencia entre judío y no judío así como todos somos pecadores judíos y no judíos la oferta del amor de Dios es para todos la oferta del amor de Dios es para todos esa palabrita que repite tanto el Papa Francisco todos 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 vive diciendo Francisco la oferta del amor de Dios es para todos Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad dice la primera carta Timoteo porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe aquí viene otra palabra clave la palabra propiciación porque daría la impresión de que si Dios acepta a los pecadores entonces da lo mismo pecar que no pecar donde queda la justicia no dijeron que los actos tienen consecuencias le va a ir igual este pensamiento repugna terriblemente al judío le va a ir igual le va a ir igual al pecador y al justo eso no es de Dios entonces aquí entra la palabra propiciación yo me imagino las discusiones que tenían los judíos con Pablo porque entonces decían un momentico señor Pablo claro que a él en el medio judío no lo llamaban tanto Pablo sino que lo llamaban Saulo este apóstol utilizó los dos nombres prácticamente toda su vida él se llamaba más Saulo entre los hebreos derivado del nombre Saúl no es la helenización del nombre Saúl que es un nombre típicamente hebreo como el del rey y él utilizaba el nombre Paulus Paulus en el contexto romano pero entonces le alegaban a Pablo y le decían oiga y que pasó con el día de Dios y que pasó con la ira de Dios la ira de Dios es un concepto importantísimo para el judío porque la ira de Dios nosotros cuando pensamos en la ira de Dios más o menos pensamos en eso para decir que eso no existe no imposible que Dios vaya a maltratar imposible que Dios vaya a castigar pero para los judíos era importantísimo el concepto de la ira de Dios porque era el concepto de la justicia el que la hace la paga los actos tienen consecuencias no le puede ir igual al que hizo las cosas bien y al que hizo las cosas mal el concepto de la ira de Dios nos lo explica santo Tomás cuando dice que por ira de Dios hay que entender la suma de las consecuencias de nuestros pecados es decir nuestros pecados se van acumulando haga de cuenta como sucede en una diócesis o en cualquier otra organización si se da una mala administración y después vino otra mala administración y después otra mala administración estoy hablando en términos económicos como ejemplo hermano eso tendrá consecuencias o sea tarde o temprano eso va a llevar a un colapso financiero el macho porque usted porque usted hizo una mala administración o sea se van acumulando los errores los errores que no se corrigen se acumulan y nosotros hemos ido acumulando pecados hemos ido acumulando rebeldía hemos ido acumulando impureza el mundo ha ido acumulando hemos ido acumulando miseria y esa acumulación de las consecuencias de nuestros pecados es lo que va a hacer que todo está ahí este concepto es completamente bíblico este concepto es completamente completamente teológico la lectura que hace la biblia del destierro es exactamente esa texto impresionante segundo libro de las crónicas capítulo 24 que termina ahí termina el segundo libro de las crónicas y termina el tiempo de los reyes haciendo un resumen de toda la rebeldía del pueblo y diciendo que para mí es de las frases más tristes de todo el antiguo testamento diciendo hasta que ya no hubo más que hacer es decir se colmó la medida ya no hubo más que hacer estalló estalló que estalló la ira de dios la ira de dios entonces nos enseña santo tomás la ira de dios no consiste en un sentimiento de dios como que dios se puso bravo la ira de dios es la acumulación objetiva de nuestros pecados porque nuestros pecados tienen consecuencias objetivas y no solamente subjetivas a veces uno cree no yo me siento en paz yo hago un rato de yoga y me siento en paz pero sigo maltratando a la gente o sigo siendo un mentiroso un envidioso un impuro o lo que sea hay consecuencias objetivas de nuestros pecados la acumulación objetiva de nuestros pecados es la que finalmente lleva al colapso y ese colapso se llama ira de dios ese es el nombre que tiene habla pablo de la ira de dios por supuesto que habla entonces uno se puede preguntar yo no sé si usted se lo ha preguntado una vez si usted le amó si usted le sacaría si usted lee malaquías por ejemplo malaquías malaquías lo dice expresamente dice viene el día de dios ardiente como un horno pero que tengo yo que mencionar a malaquías juan bautista todavía lo decía juan bautista decía ya está el hacha puesta la raíz del árbol como quien dice ahora si viene lo grave ahora si viene lo terrible y el que viene detrás de mi los va a bautizar con fuego esa era la predicación de juan bautista virgen santísima la gente exclamaba no no exclamaban virgen santísima pero en todo caso viene la ira de dios y aparece cristo mansedumbre dulzura milagros vengan a mi los que están cansados usted alguna vez en la vida no ha sentido como extrañeza de eso que tanto anunciar la ira de dios la ira de dios hasta juan bautista y llega jesús y dice uno y que se hizo la ira de dios que pasó con las consecuencias pues hablemos teológicamente que pasó con las consecuencias subjetivas de nuestros pecados y entonces ahí es donde viene una idea así de esas que uno dice el espíritu santo se derramó profusamente sobre san pablo la ira de dios si sucedió sucedió en la cruz de cristo y eso es lo que se llama propiciación es decir que cristo amorosamente pero con un amor que yo no puedo ni nadie puede escribir en palabras cristo dijo que caiga sobre mí y la pasión de cristo eso es lo que se ve en el crucificado ustedes que son devotos y enamorados del crucificado el crucificado que es el crucificado es ver el resultado de las consecuencias de nuestros pecados pero eso es lo que se ve en primer lugar pero después hay que ver ahí a jesús que voluntariamente dice que caiga sobre mí ese es cristo que caiga sobre mí hay un antecedente de esa frase en la biblia usted recuerda que david en cierto momento dudó de la presencia del auxilio de dios y dijo yo mejor voy a hacer un censo yo mejor voy a hacer un conteo a ver cuántos soldados realmente tengo cuál fue porque fue pecado el censo que hizo david el censo de david fue un pecado porque fue fruto de desconfianza en dios y dios nunca le había fallado pero él dijo voy a hacer un censo para ver cuántos soldados tengo por si acaso y al hacer ese censo el problema no es que contar a la gente el problema no es el censo en sí el problema es la intención que david tenía al hacer el censo que fue una intención que lo separaba de la absoluta confianza en dios que siempre había tenido entonces dios dijo a través del profeta le dijo bueno ahora escoja usted que quiere un ejército que venga y arrase con todo una plaga que acabe con todo le da como tres opciones y entonces finalmente david lo que acepta es que el ángel del señor caiga que caiga la consecuencia sobre el pueblo y cuando empieza el castigo de dios a caer es decir las consecuencias del pecado a caer entonces david grita grita con un dolor profundo y le dice a dios fui yo fui yo el que pequé que caiga sobre mí que venga sobre mí el castigo pero en esa oportunidad david dice eso porque él era el que había pecado en cambio cristo acepta que caiga sobre él sin tener pecado entonces uno se da cuenta del amor que le tenía san paulo a cristo porque ya vimos dos datos cristológicos que son absolutamente fascinantes primero que cristo es el descender de dios ya que nosotros no podíamos ascender y segundo que cristo es la propiciación cristo es la propiciación quiere decir que cristo dijo que venga sobre mí que caiga sobre mí entonces cuando usted esté meditando la pasión de cristo o cuando en unas pocas semanas porque este año la semana santa es más bien pronto cuando en unas pocas semanas venga la semana santa y venga el relato de la pasión por favor acuérdese de este retiro cristo quiso quiso recibir él entonces no fue no fue que el tema de la ira de dios desapareciera fíjese como pablo tenía respuesta para todo porque le preguntan bueno y la ira de dios y lo que dijo malaquías que a ver donde queda en su predicación a ver explique señor pablo donde queda y él dice si si claro la ira de dios está pero esa ira de dios fue la que cayó sobre cristo y cristo fue el que aceptó es decir que en él que en él acabara el imperio del mal porque cristo no solamente ofreció su oración sacerdotal por nuestro perdón sino que quiso él soportar las consecuencias de los pecados no sé si me explico una cosa es la culpa y otra cosa es la pena una cosa es el perdón del pecado y otra cosa es la sanación de las consecuencias del pecado y cristo quiso soportar las dos cosas como sacerdote nuestro cristo intercedió para que fuéramos perdonados y como víctima en favor nuestro él quiso soportar el castigo que nos trae la paz como también dice la escritura o sea que cristo por eso recuerda el apóstol san pedro la frase de isaías sus heridas nos han curado porque porque él soportó entonces en cristo se da la propiciación y por eso también se dice que él es nuestra paz porque eso fue entonces que es lo que uno ve en el crucificado y por eso hay que enamorarse del crucificado lo que uno ve en el crucificado son tres cosas póngale cuidado en el crucificado se ve todo el mal que trae el pecado en el crucificado se ve toda la generosidad la infinita infinita generosidad del corazón de jesús que dijo que caiga sobre mí y en el crucificado se ve el plan sapientísimo de salvación por el que dios padre ha querido acogernos a nosotros como sus hijos según lo que dice el pregón pascual para rescatar al esclavo entregaste al hijo esa es una cosa que uno lo quebranta para rescatar al esclavo entregaste al hijo eso es demasiado hermoso entonces en el crucificado hay que ver las tres cosas el poder del pecado la ofrenda sacerdotal de cristo y el plan de salvación del padre cosas que no se ven en las estatuas del resucitado yo por eso les digo a mis amigos sacerdotes les digo mire tengan solo una imagen del resucitado en la parroquia ojalá más bien chiquita sáquenla el domingo de pascua le dan una vueltecita y la guardan hasta el año siguiente no hay que hacerle mucha bulla al resucitado porque nadie sabe como es el resucitado en cambio el crucificado si sabemos como es y sabemos que a través de él entramos en la vida nueva por el amor que nos mostró y que dio por nosotros entonces repito por última vez porque me parece que es muy importante en el contexto de la diócesis recordar lo que es el crucificado el crucificado es el cuadro en el que vemos toda la gravedad del pecado de cada uno de nosotros y de la sociedad ahí se ve segundo el crucificado es la señal de la generosidad del corazón sacerdotal de Cristo ahí se ve porque Cristo dijo que caiga sobre mí y esa frase está casi literal en la Biblia acuérdese en el evangelio de Juan cuando van a aprenderlo allá en el huerto que él dice a quien buscáis a Jesús de Nazaret él dice yo soy los que lo venían a buscar aterrados por la respuesta por el poder del yo soy de Cristo que es un yo soy divino en realidad caen a tierra pero se levantan con altanería y entonces él vuelve a preguntarles a quien buscáis y le dicen a Jesús de Nazaret y mire la frase de Cristo os he dicho que soy yo os he dicho que yo soy porque siempre aparece en ese orden egoe y mi os he dicho que soy yo si me buscáis a mí dejad ir a estos esa frase significa que caiga sobre mí eso es una cosa que uno lo deja o sea si uno tiene corazón para eso uno tiene corazón de contemplativo hermanos saber que Cristo dijo esa frase que caiga sobre mí esa frase resume lo que es la redención de Cristo si me buscan a mí dejen ir a estos dejen ir a estos esa frase es todavía más impresionante en griego porque los dos verbos típicos griegos que son lio y afiemi son los dos verbos de soltar de dejar ir son verbos que se utilizan para el perdón son los verbos los mismos verbos para el perdón cuando en el Padre Nuestro decimos perdona nuestras deudas o nuestros pecados o feilemata dice en griego cuando dice perdona dice que hay afes afes geminta o feilemata gemón afes del verbo afiemi entonces fíjense que los verbos que son los verbos del perdón en griego son los el verbo que utiliza Cristo en su pasión cuando dice dejen ir a estos es decir está diciendo aquí estoy yo que caiga sobre mí eso le produce a Pablo un sentimiento de amor de adoración por eso dice Pablo me amó me amó y se entregó por mí y esa es la conciencia con la que uno tiene que vivir su ministerio sacerdotal me amó y se entregó por mí nosotros tenemos que ser testigos hermanos queridos tenemos que ser testigos de ese amor de ese amor incomparable y hermanos que se vea que nosotros admiramos a Cristo que se vea que nosotros nos morimos de amor por Cristo que se vea que él es realmente nuestra referencia nuestra alegría que él es nuestro triunfo que él es nuestra esperanza él es todo para mí y por él lo perdí todo nos dijo allá en la carta a los filipenses entonces esa es la importancia de la palabra propiciación romanos 4 25 Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo es decir que Cristo cumpla en obediencia a la voluntad del Padre y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús ¿dónde está pues la jactancia? se refiere al estilo judío ese continuamente subrayar nosotros somos los elegidos los elegidos los elegidos ¿dónde está pues la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? la ley de las obras tenga presente que cuando Pablo habla aquí de obras se refiere a las obras de la ley que ese fue el gran malentendido Lutero porque Pablo habla de obras y Santiago habla de obras pero Pablo habla aquí de las obras de la ley como si ellas fueran camino a la justificación mientras que Santiago habla de las obras de la vida cristiana como fruto de haber recibido la fe utilizan la misma palabra erga pero esas obras esas obras de las que ellos hablan son dos obras distintas y básicamente lo que dice Pablo es ninguna obra nuestra va a llevarnos a la paz con Dios y lo que está diciendo Santiago es si usted es cristiano que se le note hermano son dos cosas totalmente distintas pero esa es una de las confusiones que tuvo Lutero que escribió una frase blasfema sobre la carta de Santiago diciendo que esa carta de Santiago parecía una carta de paja eso dijo Lutero sobre la carta de Santiago porque él creía que con San Pablo bastaba y sobraba la ley de la fe como queda excluida la jactancia queda excluida no por la ley de las obras sino por la ley de la fe porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley y viene esta pregunta desafiante o es Dios el Dios de los judíos solamente no es también el Dios de los gentiles si también de los gentiles porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos si la fe es la que nos abre al regalo del amor de Dios expresado en Cristo la fe es para todos la fe es para todos claro que obviamente de aquí surgen más preguntas que ya no podremos responder en este espacio por ejemplo si tiene alguna ventaja ser judío o que va a pasar con los judíos que no crean esos temas los aborda San Pablo en la misma carta a los romanos capítulos 9 10 y 11 en los que no entraremos entonces dice él anulamos entonces la ley por medio de la fe de ningún modo al contrario confirmamos la ley es el momento de explicar qué pasa con las objeciones que dijimos antes la ley era eterna los preceptos eran eternos lo mismo San Pablo que todos los autores que han tratado de estos entre otros nuestro querido Tomás de Aquino distinguen en la ley lo que era temporal y lo que era permanente esa distinción no se la inventa San Pablo esa distinción no se la inventa Santo Tomás de dónde viene esa distinción esa distinción viene por ejemplo de Jeremías cuando Jeremías dice que se va a hacer una nueva alianza está mostrando que había algo temporal temporal en la alianza entonces si hay algo temporal en la alianza y si hay algo temporal en la alianza la ley tenía un papel temporal si nosotros quitamos la ley y no ponemos nada no dejamos nada se cumpliría que estamos negando el vínculo con Dios y se cumpliría pero si nosotros estamos diciendo que la ley cumplió su función y que esa ley ahora se perfecciona por lo que Pablo llama la ley de la fe y que es la ley del espíritu de la cual nos va a hablar y nosotros vamos a comentar en nuestra siguiente predicación si la ley de Moisés simplemente la quitamos eso es apostasía eso es eso es negar el amor de Dios eso es negar la alianza pero si nosotros decimos es que la ley de Moisés conducía a la ley nueva que es la ley de la fe la ley del espíritu que no solamente muestra lo que es el pecado sino que da fuerza para vencer el pecado que es lo que nos da el espíritu ah eso es otra cosa entonces por eso dice nosotros no estamos eliminando la ley estamos confirmando leamos algunos versículos para terminar algunos versículos del capítulo quinto porque lo que hemos expuesto hasta ahora es del capítulo cuarto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dicayocentes es la palabra es el participio que utiliza Pablo aquí dicayocentes es decir los que han entrado en la dicayocine los que han entrado en la justicia es decir la brecha se acabó quien la acabó Cristo como descendiendo esa es su encarnación y diciendo yo me aguanto el castigo que esa es la cruz la encarnación y la pasión de Cristo eso acabó la brecha por eso nosotros somos justificados y por eso nosotros tenemos ahora paz con Dios tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado ahí entra por primera vez el Espíritu Santo que no lo habíamos mencionado antes la esperanza no defrauda le damos la frase no desilusiona no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones de manera que la novedad en esta nueva ley es el Espíritu Santo esa frase la tiene tal cual Santo Tomás cuando habla cuando hace su tratado de la ley en la prima secunde lo nuevo de la nueva ley es el Espíritu Santo lo nuevo de la nueva ley es el Espíritu Santo y que es lo que va a traer el Espíritu constituirnos en una amistad plena y permanente con Dios por eso lo que no podía la ley de Moisés si lo puede la ley del Espíritu porque la ley de Moisés llegaba únicamente hasta mostrarnos lo bueno y lo malo pero si a uno le muestran lo bueno y lo malo y no le dan la fuerza para evitar lo malo aunque sea atractivo y buscar lo bueno aunque sea arduo uno termina escogiendo lo malo pero escogiendo las sabiendas por eso también la ley se convierte en condenación que ese es otro tema polémico de San Pablo que no lo vamos a alcanzar a resolver aquí porque la ley se convierte en condenación pero el argumento fundamental es ese la ley era insuficiente porque la ley no daba el querer entonces la ley te cuenta donde está el mal y donde está el bien pero la ley no te da la fuerza para evitar el mal aunque sea tan atractivo o para seguir el bien aunque sea tan arduo entonces finalmente como eres un ser de carne entonces tú terminas y yo también terminamos escogiendo el mal pero escogiéndolo a sabiendas pecando a sabiendas y por eso nuestra condición llega a ser mucho peor incluso que la del pagano porque nosotros pecamos a sabiendas pecamos sabiendo que estamos pecando y que estamos desagradando a Dios ¿por qué sucede eso? porque la ley no tenía esa fuerza esa fuerza necesaria la ley no trabajaba en nuestro querer la ley trabajaba únicamente en nuestro saber en cambio la ley del espíritu trabaja en nuestro saber y en nuestro querer y por eso la ley nueva del espíritu puede lo que no podía la ley de Moisés no se pierdan el próximo capítulo de nuestro resumen teológico donde vamos a hablar un poco de esta vida en el espíritu como la entiende Pablo y como lo normal para Pablo es que haya carismas y que haya milagros eso es lo normal para él pero como entra eso entre su esquema teológico y como debe entrar en la iglesia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo es lo que dio y al Espíritu Santo sólo a una